Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y muchos... Que los cumplan feliz y que los venga cumplir Que los diga cumplir hasta el año sin fin